Parmazola es parte de la historia del pueblo dominicano. Recordamos que para el año 1962, en las elecciones del 20 de diciembre, lo más sorprendente es que estando en la Unión Cívica con mayor incidencia que el PRD y el Partido Nacionalista Revolucionario no logra ganarse la simpatía, o sea, pierde la simpatía de las personas y el presidente de los mellizos de Parmazola. En esas elecciones, gana el Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones con el profesor Juan Bosco como candidato a la presidencia. Pero lo más sorprendente es que en la provincia de San Juan, quien gana es el Partido Nacionalista Revolucionario, el partido que dirigía el general retirado Miguel Ángel Ramírez Alcántara. Gana Miguel Ángel la senaduría, gana la diputación a través del licenciado César Colón Fortuna, que es bueno decirlo, el primer contador de la República Dominicana. Y gana el Ayuntamiento de la Santa de Farfán, siendo elegido como cílico el boticario Aníbal Valenzuela. Parmazola es la parte rica de este movimiento. Y hay que resaltar lo siguiente, la vinculación histórica de la familia Ramírez, desde la época de Oliverio Mateo, con los mellizos de Parmazola. Todos aquí conocen al doctor Ubenzelao Ramírez, alias Juanito, quien duró más de 50 años sirviendo como médico en las matas de Farfán. Es el papá de Edita, el papá de Ignacito, que hoy está retirando la medicina y está viviendo aquí en San Juan de la Maguana. Esa persona, de manera silenciosa, fue el estratega político de campaña del Partido Nacionalista Revolucionario en esta parte de la provincia, y especialmente en las matas de Farfán. Ese señor, a través de su consultorio, pudo ganar adectos para apoyar al Partido Nacionalista Revolucionario. Y para todo el mundo, esas elecciones, quien podía ganarla era la Unión Cívica, porque tenía influencia en el Consejo de Estado y también porque tenía mayor simpatía, aparentemente, en la población dominicana. En el caso de San Juan, la raíz de la familia Ramírez tuvo mucha incidencia en lo que fue el triunfo del Partido Nacionalista Revolucionario aquí en la provincia de San Juan. Por eso, no es fortuito que cuando se produce la matanza de Palma Sola y apresan a cientos de seguidores de ese movimiento, el general retirado Ramírez Alcántara, que ya para ese entonces era senador, es de los que está protagonizando el reclamo de la libertad de los panasoleros presos en las diferentes cárceles del país, especialmente en Santo Domingo y aquí en San Juan de la Maguana y también en Nígua. Y es producto de este lazo histórico que une a esos dos movimientos y también producto de las relaciones familiares entre la familia Ramírez y los movimientos mesiánicos, o ese movimiento mesiánico, Olivorio-Palma Sola. Nosotros queremos resaltar aquí lo siguiente. Yo recuerdo escuchar a un señor llamado Andrés Camaño, un seguidor de Olivorio Mateo y de los mellizos, cuando expresó lo siguiente. y le dijo a mi madre, porque vivían cerca, especialmente en la salida de las matas para Parma Sola, Carrera de Llego, ese sitio ahí, de la población, que Plinio lo visitaba con mucha frecuencia y en una ocasión Plinio le dijo, aquí en este país no se sabe quién va a gobernar, van a haber muchos gobiernos. Estamos hablando del 62 hasta el 65. y ahí surgieron muchos cambios de gobierno de manera rápida y fue parte de un reflejo de la visión que tenía Plinio Rodríguez Ventura sobre el acontecer social que se producía aquí en el país.